En la cancha Libertadores actualmente se juega un campeonato de microfútbol. En este escenario se cumple la tercera fecha de la Copa, donde dos equipos se disputan este jueves a partir de las 8 de la noche. José Quiroga da a conocer el avance de los partidos. Se va a jugar la tercera fecha del torneo Copa Libertadores. El día jueves inicia la tercera fecha con dos partidos importantes, donde a la primera hora, a las 8 de la noche, juega Colo-Colo y Nacional, Atlético Nacional. Estos dos equipos son dos equipos que van prácticamente con un buen nivel en la tabla. A segunda hora también juega el equipo Corinthians contra el equipo Racing. Estos dos equipos están parte de arriba de la tabla, también están peleando en los primeros lugares de la tabla. Y la verdad es que van a ser dos partidos muy emocionantes. Y el día domingo tenemos partidos de las 9 de la mañana a las 10 y a las 11. Y ya finalizando la tarde tenemos un partido a las 4 de la tarde entre Boca River, Boca Junior vs River. Ese es el clásico de Argentina. Los dos equipos se enfrentarán hoy detrás de la cancha sintética del Coliseo Luis F. Castellanos. Es un torneo muy interesante. Desde el inicio se dio a conocer. La verdad pues este torneo se juega los días jueves y domingo en la cancha sintética detrás del Coliseo que se llama La Libertadores. La invitación la hace el organizador en el cual se incentiva el deporte a través de estos clásicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!